Hoy La vi pasar Quise correr Hasta sus brazos Ella fue Mi gran amor Y me doy cuenta Que aún la amo Porque se marchó Sin un adiós Porque se marchó Sin decir nada Y ahora estoy viviendo Un gran dolor Al verla con su amante Abrazada El primero ficticio Fue en su amor Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor Que no me deja respirar Y por la noche Sin su amor Ya me desveló Y me doy cuenta Que sin ella No es igual Quisiera callar Es imposible No me puedo contener Quiero gritar Que aún la quiero Más que ayer Sin un consuelo Solo me queda llorar Quisiera callar Pero no puedo No puedo No puedo No puedo Callar Este amor Que el silencio Me está diciendo Que te quiere Quisiera callar Pero no puedo Quisiera Gritarle al mundo Y decir que te quiero Más que a mi vida Quisiera callar Pero no puedo Es un dolor Que llevo dentro Que poco a poco Me está matando De amor El game De amor De amor Que tengo De amor Que его De amor De amor Jremos De amor Más que Más que Jremos De amor De amor Lamento Quisiera callar, pero no puedo Y este cariño que me tenías Que nuestra vida fue hipocresía Quisiera callar, pero no puedo Se me inunda el corazón De tristezas y dolor Al saber que no estás contigo Quisiera callar, pero no puedo Solo le pido a la vida Amor y resignación Para olvidar su falso amor Quisiera callar, pero no puedo